Dios amado, te doy gracias en este día por cuidar a mi familia y por tantas maravillas que has hecho en mi vida. No nos ha faltado nada, has traído paz a mi casa, has puesto en nuestros corazones el deseo de orar y de buscarte más. Señor amado, te pido en este momento por esa persona que está orando conmigo, que está escuchando y leyendo estas palabras y las recibe con gozo y fe en su corazón. Señor, te ruego Señor que hagas hoy un milagro y que mientras esta persona hace esta oración, toca su alma y dale calma y consuelo. Señor, que se vaya toda tensión y miedo, que todo dolor sea quitado de su cuerpo y que sea sanada toda enfermedad. Señor, tu palabra nos ha dicho, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros. Tu promesa creemos, a ti nos aferramos y a pesar de los retos que enfrentamos en nuestra vida, te decimos con alegría que no temeremos, no desmayaremos. Seremos muy valientes y nos esforzaremos y seguiremos confiando y creyendo en ti, porque tú nos llevarás a una victoria segura y llenarás de tranquilidad nuestro ser. Tu palabra también nos dice que, si te pedimos unidos nuestra petición especial, tú cumplirás tu palabra y nos responderás. Dios amado, clamamos a ti por un milagro poderoso. Señor, esto es lo que hoy necesitamos, que cambie la situación de aquellos que estamos atravesando por luchas, necesidad y aflicción. Que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fuerza no sea disminuida, que nos llenes de tu sabiduría y nos des el ánimo para tomar decisiones provechosas, para no cometer errores y no meternos en situaciones enredosas que traigan desaliento y desánimo a nuestro corazón. Muestra tu poder y tu amor en nuestras vidas en este día, Señor. Señor, nosotros sabemos y creemos que eres real. No tenemos que verte con nuestros ojos para saber que sí existes. Nos amas, nos escuchas y nos respondes en verdad. Hemos visto tantos milagros y creemos, por lo tanto, que nos volverás a responder de una manera majestuosa. Tu palabra se hará real de forma poderosa. Veremos el cumplimiento de nuestros anhelos con nuestros propios ojos y sabemos que aún nos esperan prodigios maravillosos. Y aunque cualquier conflicto venga, te pedimos por tu fortaleza, tu misericordia, tu amor y tu paciencia para que nada nos detenga. Esperamos tu respuesta. Pronto veremos grandes milagros. Así lo creemos. Así será en el poderoso nombre de Jesús. Amén.